Has estado tanto tiempo Al lado del maestro Que has sentado en su mesa Has comido su palabra No le puedes olvidar Te he ayudado en tu caída Cuando te encontraba solo Cuando nadie te quería Y todos te abandonaban A tu lado siempre está ¿Dónde vas a ir sin él? ¿Dónde vas a ir sin él? Si él tiene la vida eterna En el mundo no hay sitio Tierra en co de la cantera Si te vas de su presencia Como el pródigo será Que quedarás a alimentarte De algarroba y no podrás Aunque en la casa del padre Hay abundancia de pan No viva de la miga Y acércate a Jehová Si te vas de su presencia Como el pródigo será Que quedarás a alimentarte De algarroba y no podrás Aunque en la casa del padre Hay abundancia de pan No viva de la miga Y acércate a Jehová No viva de la miga Te he ayudado en tu caída, cuando te encontraba solo Y aunque contra él has pecado, él nunca te ha desechado Has hallado su bondad Si te rompes en sus manos, él no es como los hombres Es capaz del mismo barro, hacer una nueva vasija que sirva de utilidad ¿Dónde vas a ir sin él? ¿Dónde vas a ir sin él? Si él tiene la vida eterna En el mundo no hay sitio Te arranco de la cantera Si te vas de su presencia, como el pródigo será Que querrás alimentarte de algarroba y no podrás Aunque en la casa del padre hay abundancia de pan No vivas de las migajas Y acércate a Jehová Si te vas de su presencia, como el pródigo será Que querrás alimentarte de algarroba y no podrás Aunque en la casa del padre hay abundancia de pan No vivas de las migajas Acércate a Jehová Que querrás alimentarte de algarroba y no podrás Que querrás alimentarte de algarroba y no podrás No vivas de las migajas No vivas de las migajas No vivas de las migajas